Muy buenos días, hoy estamos en Dubrovnik, Croacia Así que bajaremos a hacer una excursión, a visitar todo lo que es el centro de la ciudad Y desde aquí estamos con estas brutales vistas que están a otro nivel Así que vamos a ver que nos depara el día de hoy Bueno, estamos aquí en Dubrovnik y toda esa parte de ahí Ahora os mostraré algunas imágenes Es donde se hizo Juego de Tronos, la Fortaleza Roja Y ahora vamos a entrar un poco dentro de lo que es el centro de la ciudad Mucha historia tiene Croacia, nos comentan que desde 1991 Croacia es un país democrático Y bueno, había siempre una guerra entre los serbios y los montenegrinos Porque Montenegro está como a los 50 kilómetros de Dubrovnik Y hicieron mucho daño lo que es Croacia, el país, en esa época Y después costó muchísimo reparar todos los daños Porque destruyeron el 60% de lo que era la ciudad antigua Así que ahora vamos a entrar un poquito en lo que es el centro de la ciudad Y os iré enseñando porque tiene mucha historia y muchísima cultura esta ciudad y este país ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y algo muy curioso es que en Dubrovnik viven alrededor de unas 42.000 personas Pero únicamente 1.000 personas viven en el casco antiguo Porque las callejuelas son muy estrechas y se hace muy complicado para los niños O para la gente más mayor de repente caminar, hay mucha cuesta Entonces ahora os voy a enseñar un poquito de estas callejuelas Porque hay como unas 12 y realmente es una locura también la historia de todo esto Bueno, ya ahora mismo estamos en el convento de los franciscanos Donde aquí se refugiaban de todas las bombas que lanzaban en aquella época Estamos hablando del siglo XIII Y todo esto se construyó para que los franciscanos estuviesen refugiando Pues de todo el peligro que había allá afuera en la ciudad De todas las murallas Mira todo lo que es esto La verdad que es impresionante Y aquí me encuentro en una de las catedrales de Dubrovnik De las principales Y por dentro vais a ver algunas imágenes de lo que era esta catedral Dubrovnik es una ciudad muy antigua Una ciudad que tiene muchísima historia Aquí podéis ver las pequeñas callejuelas también que hay por toda la ciudad Bueno, estamos aquí recorriendo junto a la guía Disfrutando de este crucero Disfrutando de estas vacaciones Y disfrutando de esta excursión Así que veremos qué más nos depara esta ciudad Pero el día de hoy está siendo muy pero que muy completo Y mirad qué curioso lo que es la aduana Por donde pasaban los impuestos Todo esto Es la aduana Por donde pasaban los impuestos Todo este edificio Ahora son las 12 y está tocando la campana Y ahí, en eso de ahí Que acabo de enseñar Es una luna Donde representa lo que es la media luna La luna llena Las fases de la luna básicamente Y te lo va representando Y va cambiando por ahí Súper curioso Tiene unos datos impresionantes Impresionantes esta ciudad Open eyes Feel the waves cut through me Hypnotized By the sounds I'm breathing in Hold tight, hold tight Chemicals collide Hold tight, hold tight Dripping lights Dripping lights Paint the skies Paint the skies All because of you Dripping lights Paint the skies Only you Can make me move You, you, you Can make me move Can make me move You, you, you Can make me move Can make me move You, you, you Can make me move Can make me move Can make me move You're so alive Make it last forever Stopping time Yeah, I'm surrendering Hold tight, hold tight Hold tight, hold tight Chemicals collide Hold tight, hold tight Hold tight Hold tight Dripping lights Paint the skies All because of you Dripping lights Paint the skies Only you You, 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 you You can make me move